De ese pensamiento, ¿se vio alguna coincidencia entre lo que planteaba Bosch, por ejemplo, para el desarrollo de la República Dominicana y lo que ha vivido el pueblo coreano, por ejemplo, en estas últimas décadas? El experto en literatura que analizó el pensamiento de Bosch vio un Juan Bosch literato y un Juan Bosch político. Entonces hizo prácticamente el análisis en esas dos facetas. El literato, que fue el autor de muchas obras literarias, sobre todo en el cuento. Ahí se detuvo bastante en lo que ha sido el aporte de Juan Bosch en la cuentística, su calidad como escritor de cuentos. Y después en la parte política, su dedicación, su dedicación al país, a las mejores causas de la democracia en la República Dominicana. Esos fueron los dos aspectos que más llamaron la atención, sobre todo su capacidad de entrega, o sea, con qué pasión se dedicó la literatura, y después con qué pasión, con qué sacrificio, qué desinterés se dedicó a la política. Esas fueron las cosas que más llamaron la atención a los coreanos. ¿Se abordó algún aspecto del gobierno en el 63, de los 7 meses? En la introducción se mencionó, en la biografía se mencionó todo lo que tiene que ver con el golpe de Estado, pero después con la intervención militar y todas las consecuencias que ha tenido. Prácticamente se abordó por ese lado el pensamiento de Juan Bosch. Tú estás trabajando ese pensamiento también, tienes ya unos meses envuelto ahí en ese océano. ¿A dónde te conduce ese libro? ¿Se llegará? ¿Cuándo lo tendremos? Bueno, sí, empezó con una, empezó con una, yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista, cuando era estudiante de Sociología de Juan Bosch, y resulta que Juan Santamaría siempre me decía, ¿y cuándo la iba a publicar? ¿Por qué no publicaba esa entrevista? Esa entrevista la hice con Inocencio García, los dos éramos estudiantes de Sociología hace ya más de 20 años, y ahí, en estos días, hace unos meses, retomé la entrevista para ver si podía actualizarla, y empecé a reescribir algunas cosas, y ya me ha salido cerca de más de 200 páginas sobre la vida de Juan Bosch, que es una suerte de novela biográfica o narrativa histórica, que nada, esperamos, esperamos a ver cómo sale, estoy en eso, cuando salgo de mis tareas de la embajada, cuando tengo la oportunidad de sentarme a leer y a escribir, a eso me dedico, a eso me dedico, y pienso que cada dato, cada pensamiento de Juan Bosch se vincula a un periodo histórico, a una época histórica, y además nos sirve de enseñanza cada momento de su vida. Héctor, se nos agotó el tiempo de la entrevista, pero nos queda el compromiso de que, primero, dejarte, ojalá, a disposición, para que cada vez que tú das estos viajes, que vienes de Corea, nos pongas al día en cuanto a cuál es la agenda, a cuál es la agenda que se está desarrollando, porque es una agenda importante, hablamos ya de la energía, hablamos de todos estos planes que se están poniendo en ejecución ya, incluso, pero también todo lo otro que pueda estar haciéndose, y sobre todo cómo va tu libro.